¿Qué tal? Hola, bello. ¿Tu día? No, sorry. Creo que me lo saqué como el otro día. Hoy ya estoy mordiéndote, ya no duele decir tu nombre. Al revés, al revés, desfigurando las figuras con color. En tu campo no podré dormir lento. Mira mi voz, me estás volviendo frágil. Soy como la luz de tu jardín. Mordiéndote en tu jardín. Hoy ya estoy mordiéndote. Ya no duele decir tu nombre. Mordiéndote al revés, lento. Mira mi voz, me estás volviendo frágil. Soy como la luz de tu jardín. Mira mi voz, me estás volviendo frágil. Soy como la luz, mordiéndote en tu jardín. Mira mi voz, me estás volviendo frágil. Mira mi voz, me estás volviendo frágil. ¿ację es una vez, que me estás volviendo frágil? Gracias por ver el video.